¡Hola, hola, sexys! ¿Cómo están, corazones de melón? Bebés, el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos invitadaso, Emi Makeup Artist, fabuloso, increíble, maquillista, de muchos de los videos de Dana Paula, no sé si de todos, pero yo he visto que de los más icónicos, por lo menos hicimos mala fama con Gracie e hicimos sodio, que bueno, es lo que acabamos de estrenar. Aparte, o sea, Emi hace unos delineados increíbles en Dana, que yo digo, ¿cómo logra ese pulimiento? Así que decidí que deberíamos traerlo al canal, nos conocimos en algún momento, ahorita les voy a contar cómo nos conocimos. Sí, 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 muy cool historia, muy muy cool historia. Pero en este video vamos a recrear uno de los maquillajes que le hiciste a la fabulosa Dana Paula, que todo el mundo amaba sus maquillajes, ¿no? Pues es una locura porque realmente con Dana empecé hace un año y al principio era como ganarme su confianza, ¿no? Pero no nos cuentes porque ahorita quiero sacarte un chingo bien. Sí, sí, mejor sí, tienes toda la razón. Entonces, sin más que decir bebecitos, pues comencemos con este videíto, mis amores. Y qué ricos son estos parches, ¿no? Ya sé, la verdad es que me he vuelto un poco dependiente de ellos. Como que sí noto la diferencia, entonces cuando no los uso como que me da... Sí se nota la diferencia, ¿verdad? Porque como que el frido hace que la ojera se marque menos, ¿verdad? Sí, como que... O sea, estos me gustan porque además siento que el hidroger como que sí alisa un poquitín. Y ya después contorno de ojos, pero... Básico. Esto es como... El básico. O sea, normalmente esta es como la rutina que hago siempre. Me gusta hacer a la gente sentirse súper especial. O sea, como que fuera un día de spa, como que... Digo, como que te olvidas un poquito de la vida como ajetreada que tienes. Entonces, como consentir un poquitín me agrada bastante a la hora de maquillar. Sí, siempre se agradece, la verdad. ¿Cuántos años tienes, no? Un chorro de curiosidad. Tienes cara de bebé. Tengo 26 años. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas maquillando? Llevo maquillando... Desde los 18 años me gustaba maquillar. Pero solo veía como los videos y tenía como de que tres sombras que me había comprado con dinero de mis papás. Y ya, o sea, con eso experimentaba y así. Pero tú te maquillabas. Yo me maquillaba o cualquier cristiano que se dejara lo maquillaba. ¿De qué tu mamá? O sea, dícese mi mamá, mi hermanito, o sea, cuando estaba más chiquito. Muy bonito párpado. Y entonces ya lo sentaba y lo maquillaba. Sí, qué cool. Y ahora es un experto. Y ahora ya me superó. Síganlo en sus redes. Y ahora se hace llamar James Shark. Yo hacía, paréntesis, estoy usando el Precisely My Brow. Normalmente este es lo que utilizo en Dana. Entonces, literal, o sea, voy a hacer la rutina de Dana tal cual. Revelaré todos los secretos aquí. Me encanta. Ya me siento Dana Paola. Que de repente me aviento una nota así súper alta. Qué cagado. Bueno, entonces en la academia le has estado haciendo todos los looks a Dana, ¿no? Sí, la verdad es que la academia ha sido una locura porque... Se graba todo el día, me imagino, ¿no? Sí, es un programa en vivo. O sea, a las 8 de la noche ya tenemos que estar listos. Digo, para no arruinar la magia de la televisión, hay algunas cositas que se graban antes, pero solo como por protección. O sea, por si a lo mejor ya no les da tiempo como de preparar un set o ciertos musicales se graban antes, pero esos también se graban completamente en vivo. O sea, se graban una vez y ya está. O sea, no hay más. Entonces, hacer televisión en vivo era algo que nunca había hecho y es una locura porque justo pasan cosas inesperadas como el día del... Yo no soy culera contigo. Así le apodaron. Que digo, eso fue algo súper chistoso porque realmente son de esas cosas que no te esperas que van a pasar. O sea, como que... Sí, no estaba planeado. No estaba planeado porque además fue como que... Pues, o sea, nosotros sí seguimos como la transmisión. O sea, Dana inclusive también la sigue y todo. Y todo el tiempo estamos viendo qué es lo que está pasando. Como es en vivo, entonces, pues sí nos dimos cuenta cuando este chavo, Gibran, pues dijo... Ay, gracias por ser tan culera conmigo. Y entonces como que dijo, bueno, pues vamos a decirle que... Pues que qué onda con ese comer, ¿no? Y ya, o sea, pero pues nada más dijimos, ah, pues sí, lo va a confrontar, pero... Fue como guau. Sí. Tú dime, ¿así no soy culera contigo? ¿Cómo? Cuando dijiste... Sí, súper grande, Big Team. Y la verdad es que no esperábamos algo así. Fue súper chistoso porque... El programa está lleno de triángulos amorosos, de... De bastante buenas voces, o sea, como que al final sí pasó eso, pero después siguió el programa y pues nosotros como que seguimos muy metidos en el programa, o sea, como disfrutando y todo. Y ya después Twitter, pues explotó. Aparte me sentía súper especial la primera vez que me mandó los stickers y dije, guau, los guardé. Y es que nadie los tiene, todo el mundo los tiene. Oye, ¿y cómo le hacen para crear un look? De que se sientan y ya traen una idea, tú traes una idea, o es como se vaya dando también, o es también, me imagino que dependiendo de la ropa. Pues sí, o sea... Porque también he visto que le metes mucho tu estilo como del... de meter como pequeños accesorios. Sí. Pues realmente es como... es un trabajo en conjunto. Sí, sí, sí. Este es el Stay Naked de UD, y este lo uso como primer. Es como un poquito cremosito y tiene muy buena cobertura. La verdad es que en la piel me gusta mucho, pero como primer de sombra me ha encantado porque... Adhiere muy bien. Adhiere muy bien, dura todo el día. Yo tengo un pleito con los primers porque siento que los primers, que hay veces en las que la sombra se adhiere de más, no sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, como que cuesta un poquito más difuminar. Sí, como que siento que esos primers están buenos para los cut crease y esas cosas, ¿no? Sí, cuando te vas a aventar un look súper... Instagramesco. Instagram, Instagram. Ajá, Instagram. Pero normalmente como... sí me gusta hacer looks de pronto medio dramáticos y con color y, o sea, donde juego. Pero, o sea, como que mis raíces están en el editorial, entonces siempre quiero que todo se vea muy difuminado, muy limpio, como que no haya tantos bordes tan evidentes. Y este me gusta porque sí es a prueba de agua. Oye, entonces se sientan y cómo planean los looks. Sí, entonces planeamos los looks, nos sentamos, o sea, bueno, no, normalmente, o sea, empieza con una idea, o sea, empieza con alguien que tenga la idea, entonces es, por ejemplo, no sé, decir, ah, yo tengo una idea de hacer un look, no sé, noventero, por así decirlo. Entonces, sí, hagamos eso. Y entonces, no sé, Omar, Omar Álvarez, que es quien hace el pelo de Dana, entonces manda su referencia. Y luego Dana dice, ok, este, quizá yo pida algo como en este estilo o me mande a hacer esto o me van a traer este vestuario. Entonces, es como que entre los tres ya empezamos a aportar. Y Sandra Roldán, que es la manager de Dana, también es como muy, está como muy de la mano con ella para, para sus looks, o sea, para, para hacer contacto con, con las marcas, con los diseñadores, con, pues, en sí, con lo que se ajuste como al look que queremos hacer en cada gala, ¿no? Y hay veces en las que solo tenemos las referencias o solo tenemos la idea y ya llegando al foro, entonces ya como que empezamos a, a idear y a fluir. O sea, realmente sí hay veces en donde es mucho fluir, fluir, fluir. Sí, porque yo siento que a veces el maquillaje como que te deja llevar, ¿no? Sí, como que empiezas con una idea y entonces. Y de repente ya es otra y dices, bueno, así me pasa a mí. De que empiezo con un neutro que no me voy a hacer nada dramático y ya, salgo con glitter, así. Oye, entonces, o sea, empezaste maquillando a tu hermanito. A mi hermanito. Pero, ¿estudiaste maquillaje en algún momento? Sí, o sea... ¿Tú eres de aquí, de la Ciudad de México? Soy de la Ciudad de México. Estudiaba administración, nada que ver. Y, y estudiando administración, pues... Bueno, yo siento que administración, neta. O todo que ver. Todo, todo que ver para todos. Denme un cuadro y por favor, que eso me hace falta a mí. La verdad es que sí, lo dirás de broma, pero... No, no, neta. Hace cuatro semestres estudiando administración y sí me funcionan. Mira, mínimo ya sabía que era el SAT, ya sabía que eran los impuestos. Pero, bueno, y entonces estudiaba administración. Y estudiando administración, pues necesitaba una chamba de medio tiempo y me metí a Sephora. Y en Sephora despertó así como toda la emoción que sentí por el maquillaje. O sea, yo veía los colores, veía las sombras, veía las paletas, veía los labiales. Me empezaba a aprender todo de todas las marcas. Los fundadores, los ingredientes, los productos estrella. O sea, yo era una enciclopedia dentro del Sephora. Porque realmente me encantaba. Y entonces, como estudiaba administración, también empecé a entender muchísimo del negocio. Entonces, pues, me fascinó. Como que yo quería practicar, practicar. Y ya hasta que decidí salirme de la escuela de negocios e irme a estudiar maquillaje. Entonces, me fui a Central San Martins en Londres. Y estudié una cosa que se llama Short Courses, que son cursos pequeños. Entonces, me fui así haciendo todos los módulos. Porque sí existe como tal una licenciatura en Londres. Pero es extremadamente costosa y pues no. ¿Y qué tal maquillan en Londres? Porque cada país tiene su forma de maquillar. Claro, o sea, de hecho, en México siento que somos muy dramáticas. Pues, fíjate que súper chistoso. Porque realmente en Londres fue donde conocí como todo el maquillaje drag. Tenía un maestro. ¿Verdad? Ajá. Mi maestro de editorial era súper fan de RuPaul's Drag Race. Y yo en ese entonces no sabía. O sea, te estoy hablando dos mil doce. Una cosa así. Sí, que o sea, que llevaba bien poquitas temporadas. Sí, que llevaba súper poquitas temporadas. Y él, entonces, como que con otra compañera suya, que eran maestros los dos, pues me tocaba ver cómo hablaban de todas estas drag queens. Que yo no conocía. O sea, de que Raven, de que, o sea, todas estas drag queens icónicas de RuPaul que se maquillan espectacular. O sea, Chanel de la temporada uno, que era un maquillaje increíble. Raja. Ajá, Raja. O sea, como que a él le gustaba mucho replicar maquillajes de ellas. Que pues la verdad es que a todo mundo siento que nos influenció. Todas estas tendencias como de drag queens que la neta luego no nos damos cuenta, pero sí nos influenciaron a todos. Sí. Entonces, él era súper fan de eso y me empezó a... Él en general me ponía de tarea como muchos looks de drag queens. O sea, porque ahí aprendía a cubrir ceja. O sea, que es lo más difícil, o sea... Hacer cut crease, hacer delineados, hacer... O sea, todo este rollo que pues es súper preciso. O sea, es de mucha técnica. O sea, con esos looks los empecé a aprender. Y luego tenía otra maestra de editorial que era súper abstracta. Entonces tenía como los polos opuestos. O sea, tenía el maestro que era súper... Drag queen. Drag queen. Y tenía la maestra que te decía, bueno, te vas a inspirar en una silla. No. Entonces era como, ok, bueno, ¿qué me puede inspirar en la silla? Entonces, no sé, de que su textura, el color, ok. Esta, por ejemplo, esta silla es metálica, es blanca. O sea, a partir de ahí, entonces ya te imaginas un maquillaje, ¿no? Ok, algo metálico, algo blanco, algo... Entonces, realmente ahí como que yo me fui más por ese lado. O sea, por inspirarme en las sillas, en las mandarinas. O sea, como todo ese rollo. Porque la editorial era... O sea, ahí se volvió como un amor a primera vista. O sea, sí fue como... A mí me gusta esto porque es súper abstracto. Se me hace como un arte efímero. O sea, es algo que haces. Es muy sencillo. Es muy detallista. Es muy simplista. Y adornas, ¿no? Al final adornas y embelleces. Y respetas mucho. O sea, para mí el maquillaje editorial es mucho respetar la esencia de la persona. Pero adornarla. O sea, como ponerle una joya. Cuando entré a Mac y ya, pues ahí llegué al lugar indicado. Porque pues realmente... Güey, de ahí sale todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, digo, creo que cuando estuve en Londres... Es la mejor escuela, Mac, siento, ¿no? Mil. O sea, me dediqué mucho como a estudiar a muchos de los maquilladores que son mexicanos. Y que realmente me inspiraban su trabajo. O sea, como un Daniel Avilán. Como un Ociel Ramos. Como una Mónica Godínez. Una Ana GDB. O sea, todas estas personas me inspiraban muchísimo. Sí, que editorial. Y editorial y moda y revistas y celebridades. Wow. Fashion Week, ¿no? Que es un sueño que sí me gustaría hacer en algún punto. Entonces, pues sí. O sea, realmente ellos me inspiraban. Y yo dije, bueno, ¿y qué tienen en común todos ellos? Mac. Sí. Entonces, pues ya pedí trabajo. Me lo dieron. Y pues estuve un ratote ahí. Estuve tres años. Y pues aprendí de mucha gente muy fregona. De Luis Torres, de Beatriz Cisneros, Carlita Vega. Personas adoradas. Y que además tú conoces perfecto. Sí, todos ellos. En el momento empecé a hacer a Mariana Treviño. A Tessaía, que todavía sigo trabajando con ella. Y bueno, la sombra ya está. O sea, el delineador de Chanel es súper esfumado. Y lo esfumamos casi hasta las 100. Y las sombras de VCR de encima. Y el iluminador de aquí es de Pat McGrath. Es el moradito y el doradito combinados. Y entonces ya da como ese brillo medio sirenesco. Y ya nada más es como un poquito aquí para que todo se integre. Y ahí, esa es como la forma del ojo inicial. Y luego con esta sombra de Stila, que se llama Vivit Sapphire. Esta la pongo como un poco en mi mano y de aquí la voy tomando. De aquí la voy tomando con las mismas brochas de Vivela, la 327, que es como un conito. Y entonces nada más empiezo como a depositar. Ay, aparte esos, esos es, ¿cómo se llama? Magnificent Metalized Stila, ¿no? Sí. Uf, esos salen. Yo tengo como varios colores, pero ese no lo había visto, ¿eh? No, este es súper intenso. O sea, solito esta sombra ya te levanta el evento, la verdad. Sí, la verdad, sí, ¿eh? O sea. O sea, yo cargaba con muchos colores de estas, pero se me van secando poco a poco, es lo único mal. Pero me dijeron que con tantito Fix Plus las reactiva. No. Sí, porque su, su principal ingrediente es agua. Oh. Oye, la idea de poner perlitas que te encantan, ¿de dónde salió? Pues. Y, y aparte, ¿dónde salen esas perlitas? Es la pregunta del millón. Bueno, la historia de esas perlitas es espectacular porque esas perlitas las compré y ya no las encontré nunca más en la vida. No te creo. Ya no las encuentro. O sea, de hecho, tengo, eso es lo único que me queda de esas perlitas. No mames. Es que deben de estar como a la mitad. Ah. Son estas. Así me las imaginaba. Son estas. Literal, esto es lo que me queda de esas perlitas. No mames. Y no las encuentro, o sea, ya no las encuentro. Si alguien las encuentra, por favor, dígame dónde porque yo no las encuentro. Por favor, ayuden a localizarlas. Pero literal las compré, o sea, de que un día caminando en el centro las encontré y dije, guau, encontré una planilla espectacular. Y pues surgió porque Dana ya traía como la idea y me lo, o sea, en Madrid se empezó a poner como perlitas y cositas. Entonces. Hay gente que se las pone en el cuerpo también, ¿no? Sí, y también me gusta mucho. Me encanta esa tendencia, se me hace súper sutil. De hecho, en la, en la, en la novia, en el look de la novia trae perlitas en el. En el cuerpo. En el cuerpo. Ah, en las de las manos sí las vi. Sí. Y ya, y entonces me empezaba a mandar Instagrams en donde se pegaba como una perlita o dos. Y cuando hicimos una promo de élite aquí. ¡Qué rando! Pero sí, o sea, es una historia y pues ahí, o sea, todo mundo me, me empezó como a buscar muchísimo por esos looks. O sea, por el, por el look de las perlitas, de las piedritas y, y a mí me empezó a apasionar muchísimo eso. Entonces, yo siempre, o sea, voy, encuentro las perlitas, las compro y ya. O sea, como que las tengo ahí para usarlas de pronto algún día para algo, pues. Lancémonos todos al centro a buscar por esas perlitas. Entonces, pues ya, o sea, y realmente no te puedo decir como que es un lugar gen, así que yo voy y las compro ahí, o sea, no les puedo dar como un lugar. No es nuestro secreto, pues. O sea, pero, o sea, las encuentro en todos lados. También uso muchas cosas de uñas. O sea, donde vendan cosas de uñas, ahí normalmente siempre tienen Swarovski o tienen como... Estrellitas. Estrellitas. Estas, estas piedritas las compré en un lugar de uñas. El chiste es buscarle. Es buscarle. La verdad es que sea... La voy a buscar. O sea, algo que yo he aprendido a lo largo de esta carrera es que tienes que ser creativo. O sea, tienes que idear como... Algo que yo siempre hago para ser creativo es, no sé, pienso en una idea, es decir, un delineado negro. Y entonces digo, ok, quiero hacer un delineado negro, pero ¿y si le agrego? ¿Y si hago? ¿Y si deshago? ¿Y si le quito? ¿Y si? ¿Sabes? O sea, entonces si agregas el y si y inserta cosas random que se te ocurra, puede salir una idea súper chida. Oh. Entonces siempre, normalmente siempre hago eso en mi proceso creativo y salen cosas bien padres. A veces va a salir y a veces no. O sea, siempre es como un ensayo y error. Lo que estoy haciendo es como una pestaña, o sea, que es una de Ardell, la estoy degrafilando. ¡Wow! Como cuando te degrafilan el pelo literal. Entonces así le quito como volumen y ya nada más quedan como unos ahí largillos, súper larga. ¿Qué? ¡Wow! Y ya te queda como tu pestaña customizada, pues, o sea, a tu medida, a tu... O sea, tú puedes jugar como con los degrafilados, como con los cortes que le hagas a la pestaña y entre más le cortas y más le despelucas a la pestaña, más natural queda. Y de ser... Ajá. Esto pasa de ser algo así y ahorita ven cómo se ve. Claro, y ya no se ve como el prototipo de traigo pestaña falsa. Sí, no. Te ves como una versión... Súper natural. ¡Qué padre! Ahora sí que la... La puntita de la pestaña. Y ya una vez que pego esa pestaña, entonces ya después ya vuelvo como con tantito más que la pestañas y así, pero realmente es como súper, súper natural. La pongo. Guau, tus labios, Niki. Empadrés. Ay, a ver qué labio hay. Y, bebecitos, pues, este es el look. Nos vamos a alejar un poquito porque quiero que vean cómo se ve con el accesorio en la cabeza, con la melena y ahorita nos vemos. Y, pues, nada, bebecitos, este es el resultado final. Me dejaste muy perra. Ahorita que me vi en el espejo mientras me peinaba Joaquín que me hizo el cabello, me quedé en shock. O sea, me gusta que tiene muchos detallitos chiquitos. Eso siento que lo hice. O sea, wow. Lo hace todo. Muchas gracias. Sí, gracias por aceptar venir al canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y, pues, bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que pocas veces tengo la oportunidad como de enseñar un poquitito de lo que hago y, pues, mostrar como mi proceso, que es un poquito raro y extraño. Pero cool. Pero, pues, espero que les guste y, pues, bueno, literal, este es paso a paso lo que hicimos en el video. Entonces. Uuuh. Me siento Miki Paola. La Miki Paola. Y les voy a dejar las redes sociales de mí en la parte de abajo para que vayan a seguir todo lo que hace porque no solo hace a Adana Paola, hace editoriales, hace otras celebridades y hace cosas muy interesantes. Y, pues, nada. Sin más que decir, recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta el próximo videíto. Chau, chau. Bye.